Dios de gloria y salvador, nuestras vidas te entregamos como se abre al sol la flor. Ahorienta nuestros males y tristezas, oh Jesús. A los bienes celestiales, piedadnos de gozo y luz. Tierra y cielo están gozosos, reflejando así tu amor. Ángeles y estrellas todos cantan siempre tu luz. Monte, valle, río, fuente, campo, sea y ancho mar. Nos recuerdan que constante te debemos alabar. Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial. Como hermanos habitemos en amor santo y real. Amamos siempre hermanos en la vida conquistar. Si gozosos caminamos, fácil no será triunfar. Amén. 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 Amén.